Según el alto funcionario, aunque hay un leve incremento de número de contagios en el país, no se prevé nuevos picos de la pandemia. No obstante, se debe mantener el autocuidado y los protocolos de bioseguridad. Esto no ha terminado. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia, no debemos pensar que ya el COVID pasó. La realidad es que es un momento muy crítico porque enfrentamos poblaciones que están sintiendo que empiezan a ser problemas de negación sobre el mismo COVID y la enfermedad se mantiene insiliente. Y creo que hemos visto en las últimas semanas ese incremento de la positividad que de todas maneras es preocupante y que nos va a poder llevar a situaciones de crecimiento que ya se pueden evidenciar en la hospitalización. Ruiz Gómez también reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación y aplicarse la dosis de refuerzo para las poblaciones que han sido habilitadas para inocularse. Es necesario cerrar la vacunación de niños. Yo creo que en eso es muy importante que tengamos, si mantengamos el esfuerzo, en estos días recordar a las escuelas, a las secretarías de salud, todo el proceso, lo importante que es la vacunación de niños y la aplicación del primero y segundo refuerzo. El segundo trimestre del año 2022 ha sido uno de los periodos de menores contagios y fallecidos por COVID-19 a lo largo de la pandemia en Colombia.